Este grupo de jóvenes integrantes de Rotary International trabaja para llevar bienestar, ayudas y mucha alegría a la comunidad sanandresana. Su próximo objetivo es renovar el aspecto de las casas de San Luis por medio del proyecto Sea of Color, el cual consiste en pintar de diversos colores 70 casas de San Luis sin ningún costo para los propietarios. Es una iniciativa que nace del Club Rotario y el Club Rotaract de San Andrés, en compañía con el Club Interact. Nosotros somos del Club Rotaract Internacional, somos tres clubes que habemos en la isla, están los Rotarios de 30 en adelante, nosotros que somos los Rotaract de 18 a 30 años y los Interact que son de 12 a 18. Entonces es una iniciativa que nace entre todos los clubes con el ánimo de recuperar o de volver a revitalizar o revivir esa cultura isleña del color, de la alegría, de la solidaridad. Para este proyecto de embellecimiento se convocará a voluntarios que ayuden a pintar las casas. La mayoría de personas que nos quieran apoyar y participar en este día puedan empezar a llegar a partir de las 7 o 8 de la mañana. Tendremos 14 líderes alrededor de las 70 casas, los cuales van a tener equipos de trabajo durante todo el día. Tendremos una bodega instalada en el área donde podemos repartir toda la pintura y todos los implementos necesarios para poder llegar a esta finalidad de pintar las 70 casas. Los organizadores del proyecto habilitaron dos plataformas virtuales para quienes deseen ser parte de Sea of Colors. Tenemos dos vías, una es un link que venimos rotando a través de todas las plataformas online, las redes sociales, todos los socios, miembros del Club Rotario, Club Rotarac de la Isla, estamos rotando muchísima información y un correo electrónico que es rotarac.sai.gmail.com La comunidad de San Luis beneficiada de este proyecto ha manifestado su agradecimiento y respaldo a esta iniciativa que promueve la integración entre vecinos. Se ha recibido de muy buena forma, la gente está muy emocionada, la gente hemos recibido mensajes de personas de la comunidad, de dirigentes, de líderes comunitarios que están muy contentos con el proyecto porque es algo que nunca se ha hecho en la isla. La idea es que sea la convocatoria voluntaria más grande que se haya hecho. El 12 de diciembre se iniciará esta actividad de pintura desde la ladería Miss Vivi, donde estará ubicado el puesto de distribución de materiales a los voluntarios. ¡Gracias!